y como te gusta el demo big warly está con nosotros en un momentito vamos a hablar con él y a disfrutar de su buena música en este jueves jueves hoy 15 del mes de octubre tantas cosas que hay acá los temas nunca van a terminar así como que se que pueda haber solo temas completamente positivos en la república dominicana tú sabes todo el tiempo tú sabes quién está positivo quien lo que hacen canasta navideña lo que preparan en todos estos recortes que se está haciendo acaban de prohibir canastas regalos y bonos navideños el ministerio de la administración pública ordenó mediante la resolución 163 del 2020 a las instituciones públicas abstenerse de realizar compras navideñas durante este 2020 para de esta forma disminuir los gastos presupuestarios bueno esto de acuerdo al mapa ministerio de administración pública es una decisión general y que las excepciones de la resolución sólo podrán ser las autorizadas por el presidente luis abinader no hay excepciones a menos que abinader diga o que en este caso sí yo creo que lo que no debe hacerse es ninguna esto es ya en lo gubernamental completamente gubernamental las instituciones del estado no se van a hacer canastas y esto aunque afecte a muchos yo lo veo bien si yo entiendo que si es como tú dices afecta mucho y más cuando hablamos de la misma empresa que preparan las canastas de la caja navideña y todo esto además de las empresas que compran cada producto que los ponches que los espaguetis que los enlatados etcétera le va a afectar a esas empresas pero entiendo de que es necesario hacer este tipo de recortes y yo entiendo de que las empresas privadas también van a tomar las mismas medidas de entregar los bonos y dicha canasta porque ha sido un año muy difícil y todo el mundo está recortando gastos por donde donde mejor pueda lamentable es lamentable pero usted que tenga citas está trabajando no se sienta mal si no le llegó su para compra para el estilo hermano mira al final las canastas que dan los gobiernos no solucionan nada no ayudan ayudan a esa persona que el 24 puedan hacer su su cena y esto pero si realmente hubiera una austeridad que recuerdo yo que en el 2002 entró un presidente que dijo que iba a ser austero y mentira fue todo lo contrario por ocho años y hablamos del presidente anterior de ese habló de austeridad total y fue todo lo contrario entonces en este caso la austeridad es necesaria o no obligatoria totalmente si tú sabes también que se da un caso con las dichas cajas navideñas que por ejemplo al presidente de la junta de vecinos de tal barrio le entregamos 300 cajas y sale con 50 por ahí ya se pedieron a su exacto entonces ese tipo de casos se da y por eso también es que están evitando este tipo de cosas este es un gasto corte es un gasto bastante grande para cada institución entonces aquí viene para para el que no esté de acuerdo nosotros tenemos un problema para poder llegar al presupuesto que son que es un billón de pesos el presupuesto de la nación que yo no estoy de acuerdo con que el presupuesto sea tan alto el presupuesto es lo que cada lo que la república dominicana como estado necesita para poder funcionar es decir tal ministerio necesita tanto tal ministerio necesita tanto para poder ser función para hacer las funciones entonces lo que se debería bajar el presupuesto yo no entiendo cómo en ningún momento se pensó en disminuir el presupuesto de cada una de las instituciones gubernamentales entonces si dentro de la situación que tenemos que tuvimos que acudir a una de las empresas más dañinas que más que más le ha hecho daño al país la barry gold para que adelante impuestos y entonces que haya también el canasta navideñas dentro del presupuesto no tiene sentido así muchísimas otras cosas deberían disminuir y eliminarse drásticamente todo hay muchos viáticos que no son necesarios muchos vehículos y alquiler y pago de vehículos y combustibles que no deberían existir no ahora nunca entonces por ahí es que debería también todo eso se paga aquí tú sabía exacto o sea que de una u otra manera que buscar recortar esos gastos y se están haciendo las medidas necesarias para esto había mil maneras había para disminuir el presupuesto claro que acudir a la barry aquí a la barry bueno la barredora yo no estoy tan tan desacuerdo ahí porque había manera viejo había manera es que es casi en este caso no es una deuda directa pero como si fuera una deuda entonces es que si es como yo como yo he puesto el ejemplo y antes de continuar con el tema con los otros temas si tú tienes si tú tenías para este año o tenías para el dos mil veintiuno el proyecto de hacer una casa o de comprarte un celular o tal ropa o tal vehículo y la cosa está mala que tú haces tú te vas a meter en malío no tú lo que hace o que baja la remodelación o la compra o si te iba a comprar el nuevo iphone o el nuevo samsung entonces tú no te lo compra o bajas pero tú bajas de presupuesto no te endeudas más no te compromete dice mira adelántame esto por allí en no tú bajas el presupuesto yo no entiendo como como eso no sencillamente no se hizo definitivamente era mejor bajar el presupuesto bajarle sueldos hay muchos multimillonarios ahí que tenían que tienen mucho dinero que entran con mucho dinero y que no necesitan el sueldito que se le va a dar del gobierno porque ellos no entran por el sueldo entonces tú tenía mil formas para dispara para apalear la crisis y que el estado pudiera seguir funcionando con un presupuesto bien considerable que se pudiera manejar y con austeridad obviamente y no tener que meterte en ese lío de la barrigol que para mí para mí eso lo tenía ahí guardado vamos a aumentar los impuestos y a poner impuestos nuevos no 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 miren está bien no le vamos a aumentar impuestos y vamos a decirle a la barrigol que lo adelante no eso es usted tenía guardado ahí para manejarlo y así y todo el mundo bien ahora el pueblo está contento está tranquilo pero y entonces la barrigol ahí todavía haciendo daño al medio ambiente y con el desastre que han tenido por tanto tiempo y ya todo el mundo está contento no habían otra contento no contento no yo me imagino que se va a llegar a un acuerdo para la sanicitación del río y todo es que nunca no es que son son los dueños del país la barrigol son los dueños de sánchez ramírez nadie puede meterse con la barrigol y ahora menos que adelantaron millones de pesos van a ellos ahora ahora yo ellos hicieron así toma cuarto por un tubo ahora ya entonces no es son intocables hacen así le dan una patada a quien sea tiran esto por aquí dañan el río por allá tumban una oye mira lo voy a decir y sin ser pesimista ahorita explotan una montaña que no debían explotar ahorita dañan otro río ahorita hace lo que sea y nadie va a poder decir nada porque ya adelantaron impuestos quien se va a atrever ya el compromiso con el estado y con el gobierno está y nosotros queríamos una solución pero esa no era la solución habían otras pero no quisieron porque no le bajaron los sueldos porque no le bajaron los sueldos a los funcionarios que gasten que ganan cientos de miles de 100 millones de pesos porque en este año 2021 podía bajarse un poquito a cada uno y ahí teníamos el presupuesto que no sabe tú sabes que hablan de funcionarios también pero me burro o no lo mejor no siempre en esta política moderna que se vivió en el 2020 muchos de los candidatos dijeron que iban a hacer una nueva política y que parte de esa nueva política era no recibir el salario público o sea ellos iban a trabajar por obra y gracias al espíritu santo y uno no ninguno que ha rechazado nadie hay que destacar que me recordaron eduardo estrella rechazó el cofrecito antonio taveras guzmán rechazó hay algunos que dos quizás tres han dicho que no que van no a recibir tales beneficios pero después todos los otros están ahí igualito y nueve y no nos no es partidista ni nada de esto es simplemente que queremos que la república dominicana funcione mejor sin que nos sigan clavando el cuchillo como lo han estado haciendo por mucho tiempo bueno en otro ámbito javier un hombre que mató a otro en un billar en navarrete se entregó ya por fin luego de 11 días el hecho ocurrió el pasado día 4 en donde en medio de una discusión de un billar se entregó este miércoles en villabasque provincia de monte cristi jose osvaldo rodríguez alias hochi y o el cacú dijo a los investigadores que mató a víctor alonso mezquina alias chichi porque éste junto a su hermano les fueron encima botellazos y él para defenderse se vio obligado a cometer este hecho chichi vamos a escuchar lo que él dice vamos a ver bueno ellos yo no sé por qué ellos me agredieron a mí me entraron a botellazos y a pedra no sé las circunstancias yo lo que pude defender como pude si ellos no me agreden yo no voy a ayudar dónde fue que pasó el hermano de donde fue que pasó esto en navarrete cuando pasó esto el día 4 que tú tienes que decir a los familiares yo lo lamento mucho pero porque nadie quiere perder un familiar pero ellos me pusieron entre la espada y la pared bueno eso es algo era jugando villar que estaban o sea estaba jugando con otra persona estaba buscando él quería que yo jugara con ellos le dije que no y cuando me voy ellos querían obligatoriamente me caen atrás no sé por qué el hermano me entra botellazos y a pedra y también con la botella yo tuve que actuar el nombre tuyo hermano es algo confuso oye lo que dice él está en el billar no quiero jugar con el tipo por el tipo lo más seguro hay algo que se da en el billar y en el dominó que como un fogueo que si yo estoy en una racha buena yo quiero jugar con el mejor a ver cómo cómo se da y es lo que él dice yo no estaba en jugar con él y él quería por obligación que si se armó en los rebos y yo tuve que defenderme es una situación como un poco complicada pero yo te pregunto que no se puede escuchar la otra campana exactamente no sé exacto eso te iba a decir otra campana y otra cosa que busque un billar abierto entonces teníamos la misma pregunta y que se pueden abrir los billares atención a los billares atención porque entonces que 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 desequilibrio es que hay que hacía este brillar abierto ahora como nosotros hemos dicho anteriormente por ejemplo hay cosas que son permitidas pero no a veces es mejor tener sentido común y no realizarlas o sea hay viajes por ejemplo que usted dice bueno pero yo puedo ir entonces a cualquier parte del país pero a veces usted dice si yo voy tengo toque de queda puedo encontrar un problema si ahorita pasa un accidente tengo que ir para un hospital y eso a los hospitales hay que evitar ir si no es por una emergencia entonces a veces es mejor y evitar los problemas pero y aquí hay uno bastante grave una persona muerta y entonces chichi murió pero no el de nosotros víctor alonso mezquita y entonces este hombre ahora con un problema gravísimo porque hubo un homicidio hay que ver entonces cómo se que en qué nivel se puede categorizar este asesinato o este homicidio porque ya de todos modos hay un problema hay dolor a todas las familias hay una situación grave hay gente corriendo mira eso sucedió navarrete se entregó en villavásquez ahora la familia de uno no puede ver a familia del otro un desastre nosotros tenemos que dejar de dejar ese 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 nivel de cavernicolismo si se le puede decir de esa manera bueno desastre también sucedió con un motoconcho tenemos un videito por ahí donde un motoconcho le entra a zapatazos con un señor y luego se van al bollo mira el videito ahí vamos a escuchar entonces mira mira ahí está el zapatazo pero explícame cómo es el motoconcho o es jugando a la plaquita que está bueno no 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 mira ok pero entonces son son dos motoristas que están los tres contra uno así no eso son son no son tigres nada porque porque no se van uno a uno no entonces en vez de evitar el problema separando se caerá todo a lo otro también bueno hay que ver qué fue lo que sucedió alguien que nos diga qué fue lo que sucedió ahí como hay que evitar los pleitos señores hay que respetar en la calle hay que evitar los pleitos pero también cuando usted se para en medio de la calle a hablar plume burro con otra persona usted está provocando entonces no venga a culpar al otro cuando le le tire algo le rompo un cristal no no pero me hombre pero esto fue para la agua está fuerte me voy de para que haga pero sí pero que son tres para uno así sea bueno bueno no hay que evitar los pleitos señor hay que evitar los confrontamientos y respetar a los demás porque repito cuando usted está dije tranquilo pero y respetando el derecho del otro usted está provocando y se puede buscar un trucazo y donde se me encontró un zapato porque tiene los dos despuestos como es que tiene el zapato tiene los dos del puesto yo que no sabe dónde salen esos zapatos pero qué 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 pendejos son los tres para el solo así no hay que ver qué fue lo que sucedió ahí pero vamos a evitar inconvenientes vamos a evitar problemas y la gente la gente anda aburrida en la calle que fue lo que le pasó a jon travolta como se ha llevado a volver a casi llora pidiéndole a un haitiano que lo dejara ir luego de matar a uno de una puñalada pero espérate jon travolta y que lo que está presentando ahí jon travolta ese jon travolta como así pedro romero de los santos alias jon travolta espérate no me ponga en eso yo tuve dice jon travolta sinvergüenza alias jon travolta corría tras haberle dado muerte a roberto quesada el huevo de 25 años hecho ocurrido mientras éstos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el súper colmado la meta de ese lugar y éste le ocasionó heridas de armas blancas que le causaron la muerte en villagotiel del municipio de san josé de los llanos vamos a escuchar entonces lo que dice este individuo y cuál tigre de ahí desde el cruce que todo la meta de la policía me está buscando de dónde tú eres mismo cruce donde cameron rosa la una bomba ahí de la bomba no dame y a favor loco que me está persiguiendo los tigres en un motor y vaina donde tú eres tal cruce del cruce ahí de la bomba donde tú quieres y ahora yo quiero ir para mi casa pero ya boca chica mira para que usted de boca chica pero ya boca chica para que me lleven para allá para la capital la puñalía una cosa memoria pero aquí no se puede cruzar papá si yo te dejo y mira lo trabajador está ahí ya me vieron me va a decir yo tengo algo contigo de esa gente venga yo no yo no te no puede ir huyendo y quédate ahí no te vayas huyendo yo tengo tu vídeo no vamos a tener problemas porque a mí que me va a jalar la compañía hay un poquito que pede de esa mujer llegan ahí es que no te va a pasar aquí me van a matarme con pistola está tranquilo no mata nadie durante usted no está cosa no mata nadie papá me van a matar de mi no yo tengo que quedar ahí papá porque guau bien asustado que estaba el muchacho repetimos él le estaba pidiendo a la persona de nacionalidad haitiana que lo dejara ir había había dado varias puñaladas a otra persona a roberto que estaba castillo alias el bebo de 25 años de edad en este hecho que ocurrió mientras estaban bebiendo bebiendo en un colmado entonces parece que el joven emprendió a la huida llegó a esa finca donde elaboraba el haitiano y él tuvo que grabar el vídeo también porque él hizo lo correcto primero es que no simplemente lo dejó ir no sé por qué no se fue corriendo ya pero pero grabó y ya ahí se liberó de cualquier problema porque sabemos la discriminación que hay en algunos aspectos y lo lío que se han metido o que muchos haitianos han metido a sus nacionales a sus a sus compatriotas porque no todos son no todos son malos obviamente pero hay muchos que han cometido hechos delictivos han cometido asesinatos entonces ya la gente está así con cierta razón porque lo mató un fulano que se llamaba y nadie sabe realmente ni el nombre de verdad ni nada pero en este caso él hizo un trabajo trató de por lo menos manejar la situación y creo que lo hizo y él se liberó de cualquier problema sabe que veo extraño también la calma con la que estaba el joven o sea luego de tu asesinar una persona como tú no puede estar tan calmado pero no estaba tan calmado no es tal vez moreno déjame ir yo entiendo como que no había una actitud ni de arrepentimiento ni de ni de miedo pero es lo que quería era que lo dejaran y para que no lo mataran no lo acribillarán ahí el grupo de personas que lo estaba buscando bueno lo que nos va a acribillar a nosotros son los comerciales y no nos vamos a esa pausita nosotros vemos en breve volvemos ahora hay mucho hay mucha música también tenemos unos vídeos de tv para que usted recuerde un poquito y se baña y se vaya años atrás y usted va a evaluar qué tan viejo o qué tan poco viejo usted está con estos que vamos a poner no se mueran nosotros gastando lo frente y llena la alcancía a la alcancía a la alcancía a la alcancía a la alcancía y nosotros gastando